Liderazgo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo. En realidad ustedes ya la conocen porque ha estado en otras oportunidades, pero esta vez viene a hablar sobre Nueva York. Estamos hablando de Paula Alejandra Fernández. Ella es ejecutiva de Relaciones Públicas y Medios para Nueva York. Está haciendo una tarea sumamente importante en Interamerican Networks. Y la presentamos ahora porque en esta nota que se hizo en la mansión estuvo Fred Dixon, CEO y presidente de Nisis & Company, y estuvo Chris Haywood, quien es el vicepresidente de Comunicaciones Globales de AMC World & Company. Y bueno, vamos a hablar de todo esto con Paula. Ustedes a Paula ya la conocen porque han estado en nuestro programa. Ella va a hablar de Nueva York y todo esto que se hizo. Así que en unos minutos más arrancamos con Paula. Paula, gracias por estar con nosotros. Por favor, gracias a ustedes por invitarnos, como siempre. Comienzo Espacio Publicitario. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando. Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable. Cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Es un mensaje de Gas Natural Fenosa. La energía que piensa. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar. Hola, soy Katherine Fullop. Y yo voy a hacer que este papel valga un montón porque lo voy a donar al Garrahan. Haz lo mismo, dona tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enterate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. La violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir. Pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Usala. Es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Abón y AMJA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537. www.fundacionagon.org.ar En Fundación Telefónica, generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor. Porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad. Conoce más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica. Powersite. Más de una década potenciando negocios digitales. Email, marketing, análisis de big data, difusión en redes sociales, desarrollo web y aplicaciones. Ingresá a www.powersite.com.ar ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Bonificar, la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet, turismo, vinos, obras de arte, moda, cosmética, invitaciones, regalos y mucho más. Bonificar, la tarjeta de descuentos VIP. FIM, espacio publicitario. Bueno y ahora sí como les prometimos, Paula Alejandra Fernández, ejecutiva de Relaciones Públicas y Medios para Nueva York, nos va a hablar de ese evento tan importante en el que fuimos invitados que se hizo en la mansión, donde estuvieron ejecutivos de Nueva York. Bueno, Paula, es un gusto tenerte con nosotros, realmente estamos encantados de esa presentación que se hizo y de todo lo que nos explicaron. Bueno, ahora nos gustaría tu versión de esa reunión tan importante. Bueno, lo que les podemos contar es que obviamente si han decidido venir a Sudamérica, el CEO, Fred Dixon y Chris Haywood, que es el Vicepresidente de Comunicaciones, es porque saben de la importancia de la región para lo que es el mercado, o sea, los argentinos viajamos mucho a Estados Unidos, pero dentro de Estados Unidos, uno de los destinos que claramente sobresale es Nueva York, y ellos hace tiempo que querían venir a hacer una especie de gira, digamos, para presentarse, presentar Nueva York, presentar las novedades, así que lo que hicieron fue pasar por otros lugares también, de hecho después se fueron a Santiago, recalcando un poco la importancia también del mercado chileno. Así que bueno, los recibimos realmente hace bastantes años que no venían, estuvimos muy contentos con esta presencia. Vinieron básicamente a comentarnos todas las novedades que podemos encontrar en Nueva York, algunas que van desde aperturas de hoteles a los grandes eventos que va a recibir la ciudad en los próximos años, porque encima ni siquiera es que estamos hablando de aquí a un par de meses, realmente siempre lo ven como a larga distancia. Yo nos decía también que el que estuvo en Nueva York hace un año o dos años, hay lugares que ya ni los conoce. Exactamente, exactamente, es una ciudad muy cambiante, por eso también que a uno siempre le gusta volver, y hay algunos rincones que se mantienen, que son emblemas, pero hay otros que realmente han cambiado completamente. La ciudad ya no es lo que era, esto lo comento para aquellos que hace muchos años que no viajan, ya no es lo que era hace 10, 15, 20 años, ha cambiado en su totalidad. Barrios que eran conocidos quizás como, bueno, no voy a visitarlo porque me han comentado que es un poco complicado, la realidad es que eso ya prácticamente no está. Entonces, digamos, ha expandido su oferta en muchos lugares, o sea, la gente relacionaba generalmente la ciudad de Nueva York con Manhattan, y lo que se trata de promocionar desde hace ya bastante tiempo es, hay que salir de Manhattan, por supuesto que se lo visita porque ahí están las atracciones icónicas de Nueva York, pero hay que salir de Manhattan y hay que conocer los otros 4 distritos, son 5 en total, que cada uno tiene su encanto y cada uno tiene algo que mostrarle a la gente. Laura, nosotros como liderazgo en el segmento de turismo especial Vacacionar Top, le preguntamos también que, bueno, vos estabas ahí con lo cual te enteraste también, ¿cuántos días hace falta para quedarse en Nueva York? Porque en realidad cada vez hace falta más tiempo. Exactamente, y eso es una buena pregunta porque depende tanto de la persona, el plan que tenga. La realidad es que Nueva York es una ciudad que uno puede ir y pasar tranquilamente por lo menos dos semanas para conocerlo. O sea, sabemos que el promedio a veces es de una, pero, o que se combina por ahí con algún otro lugar, pero Nueva York es una de esas ciudades que necesitan realmente mucho tiempo, porque el solo hecho de visitar cada uno de los distritos ya lleva un promedio de 3 días para cada uno, listo, entonces ya hemos cubierto todo ese tiempo. Y la mayoría de los viajeros, ¿qué otro destino le agregan a Nueva York? A lo mejor van, digo yo, desde acá, no soy tan experto como lo sos vos, pero muchas veces que hablamos del tema turismo dicen que van a Miami y de Miami a Nueva York. Eso se sigue manteniendo. Orlando. Sí, 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 eso se sigue manteniendo bastante. De hecho hace muy poco, si mal no recuerdo, nuestra colega que está en Colombia, y lo comento, si bien es otro país, pero es interesante ver que hacen campañas conjuntas para promover ambos destinos porque se sabe que el viajero, me atrevería a decir no solo argentino, sino sudamericano, combina destinos, entonces de repente se ha hecho campaña de Miami con Nueva York conjuntamente. En ese sentido también Nueva York es súper abierto y comprende cómo es el viajero de aquí y sabe que la oportunidad es visitar Nueva York. Si eso es combinado, es bienvenido también porque de alguna manera el viajero nuestro siempre trata de buscar la mayor cantidad de experiencias posibles y bueno, Nueva York no quiere perderse de estar en eso. Ahora Paula, con las low cost, yo creo que va a ser una explosión de viajeros porque muchas veces el pasaje hace que la gente no pueda quedarse tanto tiempo y que realmente Nueva York es una ciudad para estar, no sé, 7, 14 días y realmente con las low cost va a ser una explosión. Es decir, ¿cómo está Nueva York previendo que en toda Latinoamérica ahora las low cost están avanzando de una manera sumamente importante? Bueno, por supuesto que siempre es muy bien recibido porque la conectividad es una de las claves para poder llegar en ese sentido contentos sabiendo que cómo se está moviendo el mercado en Argentina en esas aperturas. Dentro de poco una de las aerolíneas más importantes que no es low cost, pero digamos, tiene una gran presencia hace muchos años aquí, está por abrir un nuevo vuelo que llega a Newark. Entonces, no es un dato menor porque si bien, digamos, Newark no está en Nueva York en sí, pero cruza directamente, se cruza a Nueva York. Entonces también se lo toma como un vuelo que va a ser de suma importancia para poder llegar al destino. Entonces, están realmente súper contentos de todo esto que está sucediendo y saben que el viajero aquí va a tener mayor posibilidad, y a nosotros que nos encanta comprar sobre todo, mayor posibilidad de gastar por ahí ese dinero en el destino mismo, en las compras o en paseos o lo que sea. Además sugerían ustedes que la gente no alquile coche en el sentido, no por no alquilarlo, sino porque Nueva York es una ciudad para hacerla caminando. Caminando o con el metro, exactamente. Eso es algo que destacamos muchísimo porque, a diferencia por ahí de otros destinos, en Nueva York es perfectamente, digamos, se puede recorrer perfectamente en transporte público, y eso nosotros lo tratamos de contar siempre. La gente suele tenerle miedo al subte. Yo le tenía miedo al subte. Siempre me pongo a mí de ejemplo porque a veces uno dice que habla como por hablar y realmente a mí me pasó de tenerle mucho miedo al principio, y después uno se va dando cuenta que es la mejor manera de recorrer la ciudad por el costo, por la rapidez, no existe el tema del tránsito, el subte ya funciona perfectamente, se inauguró hace muy poco una nueva línea, una estación, o sea que sigue en expansión. No hay lugar prácticamente al que no se pueda llegar en subterráneo. Centros de congresos y convenciones, tanto Fred como Chris, hablaron un poco de esto. Mencionaron el Habits, que ahora está conectado con una estación de metro. Nueva, exactamente. ¿Y eso para cuándo es la inauguración? ¿Ya se sabe? Estamos ahí esperando igual, en realidad la estación, hay algunas estaciones que ya se han inaugurado y demás, pero estamos esperando más información. De todas maneras, definitivamente va a ser un boom para la zona, y va a ser mucho más fácil que se pueda llegar a este centro de convenciones ahora a través de esta nueva... Paula, ¿cuál es la fecha que viajan más los argentinos? ¿Cuando tienen sus vacaciones acá, que sería enero, febrero y hasta marzo, o ya ahora están empezando a utilizar todo el año? Porque ahora viste que en las empresas la gente cambia las vacaciones. A lo mejor se toma una semana o dos en determinada fecha y otra en otra. Es decir, ¿qué es lo que aconsejas? Por lo que hemos visto nosotros, sí tenemos una serie de vacaciones en relación a cada uno en trabajo por ahí de relación de dependencia, que prefiere tomárselas por ahí en un julio o en un enero o febrero, pero honestamente hemos visto un montón de personas que han acomodado sus vacaciones en las que se consideran por ahí las épocas más bonitas para Nueva York, que por ahí septiembre, octubre, o si no incluso mayo, abril. Entonces, creo que ya no es posible circunscribirlo a un momento particular del año, sino que se ha visto, o sea, se puede viajar a Nueva York en todo el año. Incluso Nueva York tiene programas muy interesantes para incentivar el turismo en aquellas épocas que considera que están en baja, digamos. Temporada baja, claro. Exactamente. ¿Cuál es la temporada baja para esta Nueva York? Y ellos generalmente, en lo que es enero o febrero, por el frío que hace la ciudad, hacen un montón de programas especiales. Y fuera también de esas épocas tenemos, por ejemplo, que van en concordancia con esto, algunos de los programas son la Broadway Week o la Restaurant Week, que es para incentivar, digamos, la cultura culinaria y en el caso también de los espectáculos, que uno puede comprar un boleto y es dos por uno, o que le sale reducido comer en restaurantes de lujo, o que quizás le costaría comer de otra manera y de repente tiene un menú a un precio fijo de estos restaurantes durante esa semana en particular. Porque ir ahí en otra fecha sería casi... Y sería más prohibitivo quizás. Costo, claro. Exacto. Y estamos hablando de restaurantes de primera línea, como también otros que no. De alto nivel, claro. Exactamente. Entonces, son oportunidades que Nueva York siempre está dándole vuelta para poder ofrecerle al viajero y que pueda experimentar al máximo todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. Contanos las últimas novedades de Nueva York para la gente que ya estuvo hace dos años y que ahora el hecho de poder ir de nuevo hace que revea lo que ya vio, más lo que vos estás ahora proponiendo. Bueno, vamos a contar un poquito por ahí de la que son la parte de festivales, sobre todo para la comunidad LGBT, que quizás esto va a ser muy interesante. La ciudad de Nueva York ahora va a albergar en el 2019 el World Pride, que se hizo hace poquito en Madrid. Bueno, en esta ocasión Nueva York lo va a realizar y está armando una gran campaña de promoción porque va a ser un evento... Nueva York ha sido uno de los lugares donde han comenzado la lucha por los derechos de los gays. Entonces, es casi como un volver a luchar por eso y ahora poder gritarlo en este World Pride que va a suceder en 2019, digamos. Es interesante, es icónico para la propia ciudad. Entonces, en ese caso también tenemos algunos de los lugares que van a abrir muy pronto. Mira, te voy a andar comentando algunas cositas porque tengo tanto, mira, para comentar que estoy como viendo... Hay un montón de cosas, sí, sí. Bueno, una de las... Vamos a hablar un poquito de las aperturas. Tenemos la Brooklyn Historical Society en Dumbo. En la zona de Dumbo es en la zona de Brooklyn, es una zona preciosa para caminar, que se la recomendamos mucho a la gente. La zona de Brooklyn en general es para caminar, pero esa zona en particular. Tenemos también algunas aperturas en el Centro de Estudios de la Mujer, de la Historia de la Mujer en Nueva York. Tenemos, bueno, varias cosas. Algunas galerías... Mira, acá estaba mirando justo que empieza... Hoy estamos a 12. Sí. Hoy estamos a 12. 13, 13. 13, perdón. Estamos a 13. En un par de días comienza una exhibición especial de arte de Asia, de arte de Corea en el Museo de Brooklyn. Mucha gente siempre quiere ir al Met, que por supuesto es precioso, pero por ahí a veces se olvida de que hay otros grandes museos en todo Nueva York que pueden visitar y que por ahí no son tan conocidos como puede ser el Brooklyn Museum. O si no, también pueden ir... Bueno, el MoMA lo deben conocer, pero tenemos el MoMA PS1. Y incluso que pertenece al ala del Met, a la parte de Cloisters, que está más lejos de la ciudad, que hay que tomarse un subte, y es bastante lejos, podríamos decir, unos 30 o 40 minutos de subte. Esa es una zona, es casi como un castillo, y pueden ver un montón de tapicería tradicional. Es una zona preciosa además porque está en el medio de un parque. Esa es una de las cosas que recomendamos muchísimo. No sé si la gente ya ha ido, porque también, si bien no es Yaya, que se inauguró hace muy poco, pero está el observatorio, donde estaban las Torres Gemelas, el observatorio de One World Trade Center, es una experiencia única que siempre le decimos a la gente que trate realmente de ir y, digamos, hay una toda una experiencia, ¿cómo te lo puedo explicar? Las entradas se consiguen fácilmente o con anticipación. Sí, ahí mismo las pueden conseguir, entran, sí, es probable que se les den por horarios por una cuestión de demanda, pero la realidad es que suben a un ascensor, y el propio ascensor es una experiencia en sí misma porque es una reconstrucción digital de Nueva York desde tiempos, desde las primeras épocas de la ciudad hasta la actualidad. Entonces, a medida que uno asciende, va viendo cómo Nueva York se fue construyendo hasta llegar a la apertura que es el observatorio en sí mismo. Así que esa es una de las experiencias que no pueden dejar de visitar, junto con el Museo, obviamente, el Memorial del 9-11, que, bueno, hace muy poquito se cumplieron 16 años de todo lo que sucedió ahí en el Bajo Manhattan. Así que siempre es interesante poder volver y recorrer esa parte de la historia que forma hoy en Nueva York. Y, bueno, de lo más interesante que vamos a tener también es todo lo que se está haciendo en Staten Island, que es uno de estos cinco distritos que la gente por ahí no es el que primero piensa cuando va a visitar, pero va a tener la mayor rueda del mundo. Y esto se va a estar inaugurando en los próximos años, junto con un gran complejo de outlets, o sea que para compras, ahora por ahí no hay que ir a lugares fuera de Nueva York, si quieren buscar un outlet en específico, sino que van a poder cruzarse simplemente a Staten Island con el ferry, que es gratuito. Y, finalmente, entonces, van a poder tener ahí mismo la experiencia de comida, de outlets, con la rueda gigante para poder tener una vista hermosa de la ciudad. ¿Para el ferry hay que sacar con anticipación o subirse automáticamente a medida que va llegando? El ferry es gratuito. El ferry, es más, es el ferry que utiliza mucha gente que vive en Staten Island y que trabaja en Manhattan, toman ese ferry en forma gratuita. Porque hay mucha gente que nos ha consultado acerca de que quiere hacer el ferry por ahí de ida y vuelta para pasar más de una vez y pregunta si ingresa directamente a medida que va llegando y ya está. ¿Cuánto cruza aproximadamente el ferry? No, es muy, en realidad se hace muy... Porque son pocos minutos, ¿no? Son muy pocos minutos. Siempre, aparte, le avisamos a la gente de que ese ferry es gratuito, que estén atentos porque si hay alguien que está ofreciendo algo que no es, que sepan que ese ferry no se paga. Sí hay otros circuitos que van alrededor del Hudson, que sí se abonan, que son paseos turísticos en sí mismos. Que es otro recorrido. Que es otro recorrido, exactamente. Que son empresas que hacen esos cruceros puntualmente. Pero el Staten Island Ferry es gratuito y lo pueden tomar en diferentes momentos del día. O sea que eso hace una ventaja. De todas maneras uno termina viendo que ganan parte de la ciudad y en realidad no tiene que poner dinero en eso. O sea que es una ventaja enorme. ¿Se requiere mucha anticipación para los aéreos? Me estoy refiriendo ahora para conseguir ofertas o posibilidades. Nosotros siempre... Ahí está, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia es estar atentos en realidad. Correcto, correcto. Porque bueno, nosotros digamos no es que tenemos que decir que vayan a un sitio en particular. No, lo sé, lo sé, pero viene bien tu explicación. No, no, sí, o sea que estén atentos porque han salido unas ofertas sumamente interesantes de último minuto para aquel que tiene la posibilidad de decir, bueno, puedo viajar la semana próxima. Correcto, correcto. Pero también hemos notado mucha gente previsora. Entonces no es raro los casos que están comprando pasajes a muchas cuotas. Incluso estamos hablando de un año, gente que ha preparado viaje durante un año y que por ahí amortiza justamente ese pago y luego ya está liberado para el momento en que viaja a Nueva York y puede directamente comprar en Nueva York todas las cosas que estaba esperando. O sea que hemos visto ambos casos. Pero es interesante estar atento con estas ofertas de último momento de varias webs y demás que es... Y hotelería porque tanto Fred como Chris hablaron de la cantidad de hoteles que se están construyendo y que se están renovando otros y que realmente en unos meses más va a haber una plaza hotelera mucho más importante. Sí, sí, sí. Es más, sobre todo con ese tema en particular, hoy en día Nueva York tiene unas 113.000 habitaciones de hotel habilitadas. Pero la intención es que para fines de 2019 el número aumenta a 137.000. O sea que estamos hablando de una cantidad muy importante de aperturas de hoteles, habitaciones, que también coincide justamente con lo que espera Nueva York que vaya creciendo el turismo en sí mismo. El dato de 2016 es que Nueva York dio la bienvenida a 60.7 millones de habitantes. O sea, de visitantes, perdón. Sí, sí. Así que no es un dato menor, ¿no? La realidad es que muchos de esos son domésticos, pero gran parte de la potencialidad de Nueva York obviamente está basada en los visitantes internacionales. O sea que la verdad es una proyección que están haciendo muy grande, muy grande. Paula, hablaste también de los subtes y la facilidad que tiene la gente para intercambiar lugares. Esto, digamos, cuando uno llega ahí se encuentra con toda la información. Sí, por supuesto, por supuesto. Lo bueno es eso, es una ciudad muy amistosa para el visitante. Cada vez están encontrando más cosas también en, o sea, por supuesto que está en idioma inglés, pero cada vez muchos servicios se están apuntando a los diferentes mercados. O sea que es una ciudad muy amistosa para todo el que habla español. Van a encontrar en muchos servicios directamente en español también, muchos de los tours que se hacen. Y también es una ciudad que se reinventa porque incluso, fíjate que algunos de los tours que estuvieron saliendo son muy específicos, que por ahí para el que ya fue dos o tres veces a Nueva York y busca algo nuevo, hay diferentes empresas que están armando tours temáticos, estilo tours de chocolate, tours de pizza. Otros tours que tenemos, por ejemplo, que nos han comentado, ha sido tours de superhéroes, o sea, de películas, de las ciudades, de los puntos de la ciudad donde se han filmado películas con superhéroes. Entonces, como que se está ayornando para cada visitante en particular, ¿no? Hay para todo el mundo y hay para todos los presupuestos también. Bueno, ustedes no se vayan porque después vamos a seguir con Paula nuevamente. Queremos decirle que le agradecemos enormemente a Paula Alejandra Fernández, quien es ejecutiva de Relaciones Públicas y Medios de Interamerican Network para Nueva York, y que fue un gusto tenerla con nosotros para el programa Liderazgo en el segmento Vacacionar Top, justamente que es el segmento que permite, digamos, que ella nos esté visitando, además de todo el trabajo que tiene, dejó parte de ese trabajo para venir acá y presentarles a ustedes todo lo que es Nueva York. Es un placer, muchas gracias. Así que le agradecemos enormemente su presencia aquí. Bueno, y en minutos más vamos a hablar con Majo Gouran. Hola. Majo, es un gusto también tenerte con nosotros. En un ratito, cuando nos llegue la comunicación desde España, va a ser un gusto tenerte con nosotros. AM 1220, estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta. Porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. La violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir. Pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Usala. Es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Abón y AMHA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537 www.fundacionabon.org.ar ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando. Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Es un mensaje de gas natural fenosa. La energía que piensa. En Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor. Porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad. Conoce más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica PowerSight. Más de una década potenciando negocios digitales. Email, marketing, análisis de big data, difusión en redes sociales, desarrollo web y aplicaciones. Ingresá a www.powersight.com.ar Hola, soy Linears. Yo hice que estos boletos arrugados ahora valgan un montón. Vos podés hacer lo mismo si donas tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enterate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. Bonificar. La tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet. Turismo, vinos, obras de arte, moda, cosmética, invitaciones, regalos y mucho más. Bonificar. La tarjeta de descuentos VIP. Fin. Espacio Publicitario. Bueno, estamos con Paula Alejandra Fernández. Es ejecutiva de Relaciones Públicas y Medios de Interamérica Network. Estuvo en Las Vegas recién. Y queremos agradecerle su presencia acá en el estudio para el programa Liderazgo en el segmento de turismo especial que es Vacacionar Top. Y nos va a contar qué hay en Las Vegas. Quiero decirle a ustedes que yo estuve en Las Vegas y realmente muchas veces la gente tiene la idea de que es un lugar para el juego y realmente no es un lugar solamente para el juego. Si quieren ir van a tener para el juego. Pero es muchísimo más que eso. Los hoteles son espectáculos constantes, espectáculos de día, de noche, presentaciones, réplicas de hoteles. Bueno, ¿quién mejor que Paula para que nos cuente? Paula, gracias por estar con nosotros. Por favor, encantada, la verdad. Por suerte, bueno, Las Vegas es otra de esas ciudades que se renuevan todo el tiempo. Y como bien vos habías comentado recién, está ese imaginario de Las Vegas en el cual es simplemente el casino. Es lo que ha mostrado también muchas películas, porque no vamos a admitirlo. Pero yo, por ejemplo, te voy a ser sincera. A mí no me gusta el juego y me encantan Las Vegas. Entonces, cada vez que trato de contarle a la gente por qué me gusta, empiezo a enumerar la cantidad de cosas que se puede encontrar. Y empiezo generalmente por la parte de espectáculos. Las Vegas tiene más de cinco shows del Cirque du Soleil que hacen base ahí, en esa ciudad, hace ya varios años. Entre ellos dos de los más conocidos, que son temáticos puntualmente, que son el de Michael Jackson y el de los Beatles, que son maravillosos. Eso, entre otros shows del Cirque du Soleil. Así como están esos grandes shows, en la parte de entretenimiento también, hay otros shows por ahí un poco más chicos, pero no por eso con menos producción o con menos, digamos, ¿cómo decirlo? Ímpetu. Hace muy poco, de hecho, tuve la oportunidad de ver uno de Michael Jackson, temático, con un imitador de Michael Jackson. Y no tenía nada que envidiarle al Michael Jackson original. Un show increíble, que era en un ambiente mucho más reducido. Y así como tenemos eso, también tenemos la posibilidad de salir de la ciudad y visitar todos los alrededores de Las Vegas, porque Las Vegas también sirve como base para ir a ver la gran estrella natural de la zona, que es el Gran Cañón, que se puede hacer tanto por vía aérea como experimentarlo dentro del cañón mismo, con diferentes actividades como rafting y demás. Y así como está también el Gran Cañón, que a veces la gente va solo para eso, porque conoce que puede hacer eso, la realidad es que puede hacer otros tantos parques que están alrededor. Uno que pude conocer recientemente, que fue el Valle del Fuego, Valley of Fire, que es un parque que está solamente una hora de Las Vegas. Es un parque estatal, tiene rango de parque estatal de Nevada. Y es un valle precioso, que es casi, te diría, lo sentí como una mezcla entre Talampaya y Chihualasto nuestros, acá Argentina, porque tenía esa cuestión de las formaciones rocosas, muy simpáticas, de algunas que uno le pone, digamos, algún tipo de, está parecioso, está parece esto y así. Y también por el tipo de paisaje que presentaba. Así que es muy hermoso y muy recomendado. Y bueno, así como están estas opciones, hay varias más, porque la realidad es que las alrededores de Las Vegas están para disfrutarse de todo tipo. ¿Te puedo comentar algo? Sí, por favor. Yo estuve en Las Vegas, hice el viaje en helicóptero. Sí. Lo hice al atardecer. Y cuando volví, que ya era casi oscuro, vi toda la iluminación desde arriba del helicóptero. Hermoso. Es algo fantástico. Es decir, cuando uno llega, no se da cuenta, porque no hay tanta iluminación. Pero cuando vuelve, ya sea el atardecer, es como dos mundos distintos. Sí, 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 sí. Es decir, es dos espectáculos. Con lo cual, el consejo que yo me permito darles es que viajen como para que al volver ya empiece a oscurecer, porque es fantástico ver los espectáculos de los hoteles. Sí. La iluminación, los juegos de agua, las explosiones de fuego que se hacen desde abajo. Fue fantástico. Los hoteles en sí mismos ya son un espectáculo. Ya son un espectáculo, exactamente. O sea, uno puede perder horas visitando simplemente los hoteles. Y no son visitas aburridas, porque los hoteles tratan de superarse unos a otros, y la realidad es que tienen cosas que uno dice, no puedo creer que estoy todavía dentro del hotel y hace como 20 minutos que estoy caminando. Y aparte, lo bueno es que salís de un hotel y vas al otro. Y vas al otro. Y es como que el camino está ya hecho, no tenés que estar haciendo nada raro. Y después lo bueno es que para cruzar hay pasarelas elevadas. Sí, exactamente, exactamente. De hecho, bueno, la ciudad, lo que más se conoce de la ciudad es la parte de lo que están distribuidos todos los principales hoteles de la ciudad. Eso es toda esa zona en la que se ilumina de noche, que uno cree como que está como una especie de gran parque de diversiones. Espectáculos constantes desde la calle. Exactamente. Y bueno, a medida que se va yendo por esa calle, al fondo vendría a ser, que en realidad es la parte norte de Las Vegas, porque toda esta parte del strip, que por ahí es la más conocida, está en la parte sur y en la parte norte está el viejo Las Vegas, que es donde nació en realidad la ciudad y donde hoy en día está tratando de revitalizarlo, es el área del downtown, así se la llama, donde está la experiencia Fremont, Fremont Street, que es la calle que está techada por, se la llama, vendría a ser como el LED más grande del mundo, porque toda la calle son varias cuadras que están techadas por ese LED y a la noche justamente lo que hacen es reflejar un montón de imágenes que hacen que la calle se vuelva ya de por sí era colorida por todo lo que eran los hoteles locales, los hoteles de esa zona en particular y de repente estar con esa iluminación hace que todo sea mucho más grande. Y ahí también hay varias festivales que se realizan justamente para revitalizar esa zona que en algún punto se la consideró algo olvidada, entonces ahora hay festivales de arte, de música, incluso en la misma calle de Fremont se suelen montar algunos escenarios y hay algunas bandas que tocan todas las noches. Así que bueno, tenemos esas dos zonas puntuales, el downtown y la zona del strip, que son, me atrevería a decir como los destacados de Las Vegas, pero no es lo único que uno encuentra ahí en la ciudad. ¿Cuántos días hacen falta, Paula, en Las Vegas? Dos semanas. Yo diría, yo diría por lo menos una semana. La gente se me ríe cuando dice, cuando me dice, ¿cómo? Porque muchos están acostumbrados a simplemente pasar o decir, bueno, combinan Las Vegas con otras cosas. Y después cuando llegan a Las Vegas y me ha pasado que me lo han dicho y dijeron, no puedo cambiar mi itinerario, pero estoy, que no lo puedo creer todo lo que puedo hacer en la ciudad. Aparte lugares para ir a cenar fantásticos, ahí es realmente el que quiere pasarla bien, es un lugar extraordinario. Y después otra cosa, en los hoteles, en donde está el juego, muchas veces pasa gente y te obsequia ticket para que puedas seguir jugando. Es decir, es como que te obsequian regalos para que pongas en la maquinita y puedas seguir jugando. Sí, pero también lo interesante de todo el tema es, si bien se lo reconoce como un lugar donde hay juego, no se niega, pero también existen hoteles sin casino, que hay mucha gente que lo pide, porque la gente que ya conoce un poco como es el tema de Las Vegas y no le interesa esa parte de Las Vegas, se puede pedir un hotel donde no tenga el juego. Entonces por ahí, ya en ese hotel va a ser mucho más tranquilo, no va a estar el ruido de las máquinas y demás, que de todas maneras forma parte de lo pintoresco de Las Vegas. Es lindo como espectáculo además, si no querés jugar, no jugás, pero pasás por ahí, ves como la gente juega. Lo ves como parte de todo ese entorno. Alguno que se saca un premio y de repente todas las máquinas empiezan a sonar y se sacan un auto. Pero eso que comentabas del tema de la comida, por ejemplo, no es casualidad que varios de los más reconocidos chefs mundiales ya tengan un restaurante al menos en ese lugar. Y descubrí que hay para todos los presupuestos. Es decir, si vos querés un lugar económico, hay. Si querés un lugar sofisticado, hay. Si querés un lugar exquisito, hay. Sí, 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 totalmente. Eso es también una de las cosas que tratamos de decirle a la gente que no se preocupe por el tema del bolsillo porque no es posible disfrutar Las Vegas sin necesidad de pensar que tiene que ganar en el casino para hacerlo. Exacto. Y que no se dejen llevar por esa imagen errónea que todavía circula porque la realidad es que Las Vegas es una ciudad bellísima, tanto dentro, o sea, en el centro de la actividad como fuera. Y me parece que ese es el encanto que tiene de poder combinar montones de cosas. Un día uno lo puede pasar caminando por la zona del strip y el siguiente día uno puede decir, bueno, quiero naturaleza y de repente decir, bueno, me fui dos horas desde Las Vegas, me fui al Gran Cañón, me fui al Valle del Fuego, me fui a diferentes, a Red Rock Canyon, que es otra zona muy interesante. Y bueno, y de repente tener espectáculos para ver todas las noches uno diferente, de diferentes rangos, un gran espectáculo estilo Circus Olegio. Yo, por ejemplo, no juego tampoco, pero me gusta ver el espectáculo. Sí. Es decir, porque hay espectáculos que son fantásticos ahí. Increíbles. Y por las galerías, además ves espectáculos que se van armando y se van haciendo. Es decir, que si vos hablás también de la gratuidad, la gente ve todos los espectáculos, muchos de ellos desde la calle. Sí. O otros que se arman en el hotel, otros que se hacen combinados. Realmente es música, sonido e imagen. Exactamente. Muy cuidado todo, muy organizado. Pero realmente, y los espectáculos, por lo menos por lo que yo pude ver, se repiten con cierta asiduidad, con lo cual vos te vas caminando y si algo no lo vistes, a la vuelta, se vuelve a repetir. Exactamente. Y hay gente que se queda más de una vez, porque realmente es un espectáculo tan agradable y tan interesante. Es muy intenso, además, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso siempre hay mucho para hacer. Y la calidad de sonido. Por algo es la capital mundial del entretenimiento. Es extraordinario. Por algo lo es. La calidad de sonido, vos escuchás que tiene cierto sonido elevado, pero con calidad, digamos, no un sonido que te aturde, sino que da gusto poder ver todo eso. Y en los mismos teatros, que uno a veces piensa, porque por ahí ha tenido alguna mala experiencia de ir al teatro en algún lugar del mundo y de repente decir, bueno, no tengo mucho presupuesto, compro el ticket más barato y resulta que el ticket más barato terminó siendo en una esquina y no ve nada, no existe esto en Las Vegas. O sea, el ticket más económico, de todas maneras, hace que uno disfrute el espectáculo. No existe un lugar donde no se pueda ver o no se pueda apreciar. El Cirque du Soleil, por ejemplo, lo ves desde todas partes. Desde todos lados. Desde todos lados. Y es maravilloso eso. Y por eso también les decimos, porque a veces la gente entra y dice, uy, parece que está todo vendido. Y uno igual le dice, anda igual, porque la realidad es que aunque compres el más económico, lo único que queda, vas a verlo perfecto. ¿Hay más de una compañía de helicópteros? Hay más de una compañía de helicópteros, sí. Es decir, que uno puede elegir. Exactamente, exactamente. Todo depende del presupuesto. Sí, sí, sí. Hay quien te viene a buscar hasta el hotel, hay quien no, digamos. Es decir, se adapta mucho al presupuesto, pero vos podés ir al Cañón del Colorado. Totalmente, totalmente. Con cualquiera de estas compañías. Estas compañías también hacen el circuito nocturno, la vista aérea nocturna de Las Vegas. Hacen también circuitos diurnos. Y bueno, obviamente van a Gran Cañón. Y a veces combina de esas mismas compañías el tour de helicóptero o incluso también de avión con estas experiencias que ya son dentro del Cañón que te comentaba, como el hecho de tomarse un bote, almorzar a la vera del Cañón, combinarlo con el Skywalk, que es el mirador. Hay un mirador especial que es como cristalizado, vidriado. Entonces, uno está encima del Cañón y lo puede ver. Así que hay diferentes experiencias, todas combinables. Y bueno, eso es lo que siempre le decimos a la gente. Pregúntenles a todos estos partners maravillosos que conforman Las Vegas porque hay posibilidad de hacer mil millones de cosas. Las Vegas tiene otra ventaja. Es decir, como hablábamos antes, también la gente, ¿cómo combina? Las Vegas-Miami, Las Vegas-Orlando. Generalmente lo que notamos es que hacen costa oeste. O sea, como ya queda como para ese lado, suelen combinar costa oeste. O sea, pues son unas cuantas horas de Miami a Las Vegas. Claro, exactamente. Entonces, por ahí buscan algunas otras ciudades que son de esa zona y después justamente enganchan Las Vegas allí. Pero sí ha pasado esto que te comentaba de gente que ha hecho esa combinación y de repente pensaban que Las Vegas lo podían recorrer en dos días. Y no se puede. Y llegaron y dijeron, no puedo creer que no puse más días en Las Vegas. Claro, exactamente. Entonces, por eso ya le estamos alertando a la gente. Por eso tu consejo es muy bueno y cuando yo estuve también me pareció y yo creo que yo hubiera necesitado una semana para estar allí. Para mí una semana estaría muy bien. Estaría bien. Estaría muy bien. Aparte hay que caminar mucho. Sí, 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 sí. Pero aparte si uno quiere recorrer todas estas cosas lindas que tiene, el hecho de recorrer los propios hoteles y ver los diseños, ya toma mucho tiempo. Y más, si lo quiere combinar con algo que hay que salir de Las Vegas, ya eso es un día de tour completo, digamos. Entonces, va sumando esas pequeñas cosas y se da cuenta de que una semana pasó tranquilamente. Hay un tranvía también que funciona por lo alto. El monoriel. Es algo fantástico. Sí, sí, es más, Las Vegas tiene tres monorieles. A veces la gente no lo conoce, pero tiene tres. Es bueno que lo aclare, porque cuando uno llega ahí y quiere hacer cosas, bueno. Sí, sí, sí. Y tiene transporte público también que los lleva, o sea, no es necesario que se tome taxi, digamos. Taxi Sae, por supuesto, pero tienen la opción del monoriel. El monoriel es relativamente nuevo. Va por la parte de atrás de algunos de los hoteles, de las tripos. O sea, va sobre Las Vegas Boulevard, pero por atrás de los hoteles. Y conecta varios de ellos hasta la Torre Estratosfier. Desde el primer hotel, considerado uno de los primeros hoteles de la Strip, que es el MGM en la zona sur, hasta vendría a ser el hotel SLS, ya más hacia el norte, que está a una cuadrita también de la Torre Estratosfier, que es una de las más conocidas de Las Vegas. Y con eso ya ahí tiene distintas paradas y distintos precios, ya sea para un ticket de un día o saca para una semana ilimitado, y puede utilizar eso para moverse. Y después, ese como que vendría a ser el que tiene un costo. Después hay otros dos que conectan tres hoteles diferentes en cada caso. O sea, uno que conecta el Mandalay con Luxor y con el hotel que parece Castillo, el Excalibur. Ahí es conectado por otro. Y después hay otro que conecta el Belagio con el Aria y con el Monte Carlo. Paula, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias por estar con nosotros en el piso. Estamos hablando de Paula Alejandra Fernández. Ella es ejecutiva de Relaciones Públicas y Medios de Interamerican Network para Las Vegas. Muchas gracias. Gracias y quédate con nosotros que vamos a seguir hablando un poco de todo esto y sobre todo nos queremos despedir después de... Comienzo Espacio Publicitario. En Telefónica creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta. Porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. La violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir. Pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Usala. Es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Abón y AMHA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537. www.fundacionabon.org.ar En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida, atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre. Infórmate en el 0800-321-1116. Movistar. Compartida. La vida es más. Uso racional del gas. No es usarlo menos, es usarlo bien. Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando. Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Es un mensaje de gas natural fenosa. La energía que piensa. En Fundación Telefónica, generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor. Porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad. Conoce más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica. Hola, soy Luisana Lopilato. Yo hice que estos recordatorios que nadie recuerda, ahora valgan un montón. Vos podés hacer lo mismo. Dona tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enterate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. Fundación Garrahan. Bonificar. La tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet. Turismo, vinos, obras de arte, moda, cosmética, invitaciones, regalos y mucho más. Bonificar. La tarjeta de descuentos VIP. Fin. Espacio publicitario. Bueno, y seguimos en el programa Liderazgo. Estamos con Javier Arroyo, desde España. Él es cofundador de Smartic. Estuvo en primera persona hablando y haciendo, ¿no? Formando parte él de sistemas educativos en cuatro países diferentes, como Alemania, Estados Unidos, Bélgica y España. España es de donde nos está saliendo al aire. Es licenciado en Economía, MBA, de la Ecole de Commerce de Solvay. Javier, ¿cómo estás? Alfredo Di Sanzo, de Liderazgo. Acá estoy en compañía con Majo Gurán, de Ver y Comunicar, que cumple 15 años. Van a hacer una fiesta, van a tirar todo por la ventana. Así que, bueno, si vas a estar en Buenos Aires para esa fecha, aprovechalo. Bueno, Javier, quería que nos cuentes un poco acerca de tu compañía, la importancia y el crecimiento que está teniendo, y además de ser columnista del Mundo, periódico líder en España, imprecio online para 12,4 millones de visitantes únicos. Y aparte ahora te van a estar viendo a vos. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la bienvenida y encantado de ir a algunas personas que puedan. Entonces, os cuento brevemente en qué consiste Smartix. Es un método online para el aprendizaje de las matemáticas para niños, de niños de 4 a 14 años. Entonces, ¿por qué surge? Os cuento primero, si queréis, la historia de por qué surge y luego realmente en qué consiste y cómo vamos evolucionando. Entonces, Smartix surge en el 2009. Somos dos fundadores, somos Daniel González de Vega y yo, soy Javier. Y básicamente surge por tres elementos. Uno es los malos resultados de los alumnos españoles en pruebas internacionales. No sé si conocéis el informe PISA que evalúa a todos los niños de 15 años o adolescentes de 15 años en diferentes materias, pero una de ellas es matemática. Los alumnos españoles, como la mayoría de los países y especialmente grave en España, Estados Unidos, Latinoamérica, etc., tienen malos resultados, ¿no? Entonces, no entendíamos cómo a Daniel y a mí, que era nuestra asignatura favorita en el colegio, la que más nos gustaba, cómo era posible que hubiera tantos niños hoy en día que no les gusten las matemáticas y que odien las matemáticas. Javier, ¿cómo te imaginas el crecimiento de tu compañía de acá a tres años? Es decir, ¿qué estás programando? ¿Cómo estás haciendo? Porque esto tiene una base muy importante y muy grande. E, indudablemente, planificar por lo menos a tres años. ¿Cómo te imaginas tu compañía de acá a tres años? Pues, en base al crecimiento que estamos teniendo, es decir, hay una clara necesidad y una clara demanda de un método como este, que sea inteligente y que sepa qué proponer al niño en cada momento, quitándole el trabajo a los padres, liberándole de ese trabajo, y que sea poco tiempo al día, ¿no? 15 minutos. Entonces, claramente hay una demanda a nivel mundial. Estamos creciendo fuerte. Tenemos, hasta el momento, llevamos siete años en el mercado, ya han pasado más de 32.000 niños por el método y tenemos alumnos en un centenar de países, ¿no? Entonces, bueno, pues, hacer proyecciones es complicado, ¿no? Porque cuando tenemos un crecimiento exponencial que nos sorprende incluso a nosotros, ¿no? Pero, bueno, pues, nuestra ambición es estar en Norteamérica, Sudamérica y en partes de África. ¿Cuáles son los países que estimás vos que tienen mayor posibilidad de hacer crecimiento con ustedes en base a lo que estás viendo y analizando? Es decir, ¿en qué países estimás que va a crecer más un sistema como el de ustedes y si este sistema lo tiene que adaptar al país según el nivel de educación de los alumnos? Mira, creemos que hay tres zonas geográficas, que es Estados Unidos, Estados Unidos y de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, ahí vamos a crecer fuerte y luego en Latinoamérica, concretamente, en cuatro o cinco países, que son México, Argentina, Colombia y Perú. Ahí preveemos un crecimiento fuerte por lo que estamos viendo la tendencia de estos últimos seis meses. Y también nos está sorprendiendo, y de forma muy positiva, Sudáfrica. Esos son, digamos, nuestros mercados donde creemos que va a crecer más fuerte Smartick en los próximos tres años. Javier, ¿el crecimiento va a ser en relación a franquicias, a licencias o directamente lo van a manejar ustedes? El crecimiento, en principio, lo vamos a manejar nosotros. Es un crecimiento que, al ser un método online donde el niño se conecta a nuestra página web o bien descarga la app en la tableta, no necesita de una oficina física, sino que esa es precisamente una de las grandes ventajas. Digamos que Smartick tiene dos grandes ventajas. Una es la adaptabilidad, se adapta a cada niño, y lo segundo es que lo puedes hacer desde cualquier sitio y a cualquier hora sin necesidad de desplazarte. Esto te permite crecer sin necesidad de tener una franquicia o un local físico donde el niño acuda a hacer sus ejercicios. Javier, ¿podés dar tu dirección de mail? No hay ningún inconveniente. Al contrario, para que todos aquellos que puedan aprovechar este sistema tan extraordinario que ustedes desarrollaron puedan empezar a tener contacto con ustedes. Perfecto. Mira, mi correo electrónico es javier.arroyo con y arroba smartickmethod con th como en inglés, smartickmethod.com Si podés repetirlo porque se cortó un poco la comunicación. Ay, disculpa. Javier.arroyo.arroba smartickmethod.com Perfecto. Ahora sí se entendió muy bien. Javier, el hecho de haber desarrollado esta plataforma hizo que tuvieras que buscar la parte tecnológica adecuada, la vas a estar mejorando. ¿Cómo lo vas a armar? Sí, mira, nosotros contamos con un equipo de 45 personas donde hay ingenieros, matemáticos, pedagógicos, psicólogos, etcétera, ¿no? Entonces, todo el desarrollo lo tenemos interno, lo tenemos desarrollo a medida, o sea, toda la inteligencia artificial de la que es nuestra, somos propietarios y la hemos desarrollado nosotros. Entonces, es un producto vivo, es decir, smartick es un peto de aprendizaje y como tal se actualiza cada seis semanas. Tenemos una versión nueva con actualizaciones del contenido, de la inteligencia de la plataforma, nuevos contenidos, mejoras de la usabilidad, nuevos juegos educativos a los que me accede después de los 15 minutos de ejercicios, etcétera. Respecto a la parte educativa, ¿cómo hacen el desarrollo ustedes y si lo adaptan al país? Como yo te había preguntado antes, porque a lo mejor no es similar el nivel de enseñanza de Latinoamérica a Estados Unidos o a Inglaterra. Sí, el nivel de enseñanza realmente no importa y eso es precisamente lo que defendemos en Smartick. Smartick, con la inteligencia artificial, es capaz de conocer el estilo de aprendizaje de cada niño, su velocidad y su capacidad. Entonces, nosotros adaptamos el método al rendimiento y a la capacidad del niño de tal forma que no importa cuál sea su nivel académico. Más allá de eso, el método está adaptado a un castellano, digamos, neutro para Latinoamérica, donde los vídeos tutoriales están locutados en un castellano neutro, no el de España, sino uno más suave y más neutro. Y lo mismo con los problemas denunciados, se han revisado, los revisados, etcétera. Javier, queremos agradecerte tu intervención. Nos hubiera gustado tenerte más tiempo porque tenemos muchas preguntas, pero se nos está terminando el programa. No sólo que quiero agradecerte, sino que yo quiero decirle a ustedes que Smartick es una compañía de primer nivel que está haciendo desarrollos en varios países del mundo y está mejorando constantemente la forma de hacerlo. Creo que ustedes lo han podido escuchar a él, él es licenciado en Economía de la Ecole de Commerce del Solvay y además está premiado como Emprendedor del Año y en 2014 por el Ministro de Industria Español y el Ministro de Economía de Israel. Javier, gracias por estar con nosotros y te vamos a contactar en otra oportunidad, pero con más tiempo. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Gracias. Y nosotros nos despedimos de ustedes con el programa Liderazgo Vacacionar Top con Paula Alejandra Fernández. Ella es ejecutiva de Relaciones Públicas y Medios para Interamerican Network, quien le agradecemos enormemente que esté aquí. Y también queremos agradecerle a Majo Gouran, que ella fue la que desarrolló toda esta posibilidad de estar con Javier Arroyo. Ella es de Ver y Comunicar y además cumple 15 añitos. Es una maravilla la fiesta que va a ser. Les aviso que estamos invitados, nos viene a buscar un remis de esos como en Las Vegas largos, de 20 metros de largo. Y después nos lleva a casa porque después de todo lo que vamos a tomar, no vamos a perder el auto. Bueno, nosotros nos despedimos de ustedes. Nada más, buenas tardes. Muchas gracias y gracias a ustedes por esta compañía extraordinaria. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.